Una pregunta habla sobre qué es la prolactina alta, qué pasa si uno tiene un tumor hipoficiario producto de prolactina. En el caso de las mujeres, el tratamiento por la prolactina alta se hace cuando la prolactina altera el ciclo menstrual o cuando la mujer quiere quedar embarazada o cuando el tumor es lo suficientemente grande que está despichando el quiasmo óptico de los nervios de los ojos y altera el campo visual. Esa sería una situación para el tratamiento quirúrgico. Pero realmente un tumor que produzca prolactina pero que la mujer no tenga alteración del ciclo menstrual ni tenga deseos de tener embarazos, perfectamente uno podría decir que no es necesario tratarlo sino solamente si se presenta esa situación de que se le altera el ciclo menstrual o que la mujer quiera quedar embarazada o que el tumor sea lo suficientemente grande que esté alterando el quiasmo óptico. De resto, no se preocupen por una prolactina alta o por un tumor hipoficiario que diga, por ejemplo, un informe que diga que es de menos de 10 milímetros.